¿Cómo andan estimados y estimadas? En este videito les voy a explicar cómo ejecutar un script que a tu computadora te la deja de 10, en este caso a nuestro Windows 10. Es como que te lo tunea de cierta forma que hace que funcione de forma muy estable y muy rápida. La verdad que yo lo he probado justamente en este notebook y me han dado fascinante. Así que vamos a probarlo dentro de un ratito en otra, cómo se hace para que ustedes lo puedan hacer o implementar en su computadora. Es un script que está en un repositorio de GitHub, que es de código abierto. Yo les dejo el link todo abajo. Bueno, y acá en esta pantalla, bueno, tenemos el código que lo tenemos que pegar en PowerShell, que ya voy a mostrar cómo se hace. Y acá nos dice qué cosas instala y qué cosas desinstala. Por ejemplo, deshabilita lo que es el asistente de voz de Cortana, la telemetría, elimina varias tareas programadas que son necesarias en el sistema, elimina bloatware, por ejemplo, el candy crash. Arregla otros problemas que son causados por otros scripts. Acá dice, por ejemplo, remueve todas las apps de Windows Store, excepto Office, Xbox y WSL. Así que, bueno, yo, como les dije, la instale en esta computadora y me funciona muy bien. Así que, bueno, ahora vamos a pasar a ejecutarla en otra computadora y van a ver que es muy, muy, muy simple. A ver, bien, ahora estoy conectado a la otra computadora por escritorio remoto, que es la computadora donde vamos a aplicar esto. Como les dije recién, yo lo apliqué en la computadora que estaban viendo hace un ratito y la verdad que me funcionó muy, 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 pero muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan de este código? Lo copiamos. Nos venimos acá a la computadora en donde lo vamos a aplicar. Apretamos botón derecho acá. Y, ah, para que vean la versión que tengo de Windows. Es la versión, sí, la última. Viene con todos los updates. También lo podemos ver acá en mi PC. Podemos ver también las propiedades del Windows que tenemos. Y tenemos un Windows 10 Enterprise. Bueno, como les decía recién, botón derecho sobre el botón de inicio de nuestro mouse. Y reuníamos un Windows PowerShell como admin. Y básicamente lo que tenemos que hacer es pegar el comando este. Lo pegamos y automáticamente se descarga todo solo. Como por arte de magia. Ahí, como les dije recién, está creando un punto de restauración. Por las dudas, a ustedes no les gusta lo que está haciendo. Así que, bueno, vamos a maximizar acá. Y ahí empieza el proceso. Yo, la verdad que, como les dije recién, lo instalan en el otro computador y me vuela. Me vuela. No tengo problemas. Es como que el tipito que ha metido mano en este script. La verdad que ha hecho un buen trabajo. Y, bueno. También ahora nos va a preguntar, no sé si mencioné, si queremos instalar algunas aplicaciones. Que debe ser que para el tipito son importantes o fundamentales. Acá, por ejemplo, lo que nos decía. Lo que les decía recién, por ejemplo, sería como el ZZIP. Que es para manejar archivos comprimidos como los RAR. Yo en este caso le voy a poner que no. Porque ya tengo el WinRAR, pero el que lo quiera instalar. El NotePad++, ese sí, ese está bueno. A mí me gusta este. Acá, lo que es InfraView. Yo le voy a poner que no. Lo que es el VLC, sí, le voy a poner. Como que el tipo seleccionó aplicaciones. Que son muy útiles. Y que a la vez no pesan tanto. No te la chupan a la máquina. O sea, permiten que la máquina tenga una buena performance. Bueno, acá nos pregunta también si queremos instalar otra aplicación. Yo le voy a poner que no. En este caso. Acá lo que es instalar un browser que también es libriano. Que está basado en Chromium. Acá yo le voy a poner que no. Y bueno. Y sigue trabajando con lo que respecta para la optimización del sistema operativo. Bueno, acá ustedes pueden ver. En esta parte. Está eliminando aplicaciones de la Store de Windows. Por lo que veo, por ejemplo, de Skype. Office Lens. Cosas que están al vicio y que te la hacen re lenta la máquina, la verdad. Ahí vemos que está deshabilitando también. Que tiene que ver con las cuestiones de privacy. De privacidad. Ahí vemos que dice hiding. 3D Objects Icon From This PC. O sea, está borrando iconos. Está sacando cosas que también son innecesarias. Que ya la vamos a ver. La vamos a chequear cuando termine. Y listo. Ahí terminó. Lo que vamos a hacer. Cerramos esta ventanita de línea de comando de PowerShell. Lo que vamos a hacer. Reiniciar la computadora. Y ver. Ver como quedó. Inclusive lo podemos ver ahora. Pero bueno. La reiniciamos. Y ahí volvemos. Bueno. Ahora ya estamos en la máquina donde estuvimos trabajando. Vemos que acá a la derecha ya no tenemos tantos. Tantos iconos. Vemos que también acá a la izquierda. Varias cosas también se eliminaron. Quedan como las esenciales. Lo que es el VLC está instalado. Acá vemos también que toda esta parte también es como que está más libre. Acá vemos que lo que es programas también no está tan contaminado. Por decirlo de alguna forma. Estas cosas también si queremos las podemos borrar. Las podemos desinstalar. Pero la verdad que quedó bien. A ver. Nos vamos acá a settings. Y en privacidad. Es claro. Queda todo esto deshabilitado. Queda todo esto deshabilitado. A ver lo que es en programas. Acá lo que es en gaming. Bueno. Esto no se desinstaló. Porque el tipito por lo que estuve viendo. No lo habilita. Si quieren lo pueden. Lo pueden deshabilitar. Pero en el script ya no viene. Pero. A ver. Y bueno. Acá vemos que no tenemos millones y millones de cosas. Pero bueno. La verdad que a mí me gustó. Cómo lo ha manejado el tipito este. A este temita. Y la verdad que sí. Anda muy rápido. Lo hice en la notebook. Que mostraba al principio del video. Y la verdad que me vuela. No tengo quilombo. No tengo problema. En ese sentido. Está muy 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 bueno. Así que bueno. Les dejo todos los links abajo. Sobre todo del script. Que tienen que ejecutar. Porque básicamente es eso. Ejecutan ese script. Lo abren en ProverShell. Como administrador. Lo reunían como administrador. Y listo. Y ya está. Les va. Como pudieron ver. Les va a pedir. O les va a preguntar. Si quieren instalar algunas aplicaciones. Que son. Que están buenas. Que no consumen muchos recursos de computadores. Que yo calculo que el tipo las puso por eso. Así que bueno. Les dejo un abrazo grande. Y no olviden de suscribirse al canal. Cualquier cosita. Me dejan un comentario abajo. Chau chau.